Pequeña isla Desierta del Pacífico del Sur, allí yo iré No importará cuándo, pronto llegaré Con mi carga errante de ilusión y de placer A toda vela, mi pequeño navío de ilusión te encontrará Surgará las aguas azules de ese mar Que del resto del mundo nos separará Serás princesa de ese lejano reino del Pacífico del Sur Castillo solitario, mi bunga lo será Rodeado de malezas, de playas y de mar Sueña, sueña mi niña Los árboles frondosos ante ti se inclinarán En tibio atardecer el rey sol bajará A contemplar el brillo de tus ojos al mirar Tiemblas, tiemblas mi niña ¿Cómo? ¿Qué sucede? Hemos llegado en realidad Abrázame fuerte, de no despertar Pues quiero sumergirme eternamente en este sueño Sin fin No 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 Gracias por ver el video.